El analizador de dureza de pastillas está diseñado para la abrasión de pastillas. Dos tambores que giran de forma sincronizada, parada automática en el momento designado. El tambor está hecho de material acrílico transparente de alta calidad. Se proporcionan instrucciones detalladas para configurar este modelo de durómetro. Su analizador será probado e inspeccionado por nuestra fábrica antes de la entrega. Se garantiza que su analizador está totalmente completo y en pleno funcionamiento. Nuestros experimentados especialistas en Minipress le ayudarán a elegir el modelo de equipo que necesita. Nuestro catálogo minipress.rub es uno de los más acreditados de la industria farmacéutica. Cada día un consultor responde a las preguntas en WhatsApp a más 7-985-364-3808. También puede enviar una solicitud a email info.minipress.ru Mantenemos un stock de piezas y consumibles en almacén. El precio incluye los gastos de aduana en Rusia y la entrega en la ciudad del comprador. Punto. Analizador de dureza de pastillas CS01. Número de cilindros 2. Radio del cilindro 286 mm. Profundidad del cilindro 39 mm. Hola, me llamo Roman Sibulski. Soy el fundador y dueño de Minipress.rub, un catálogo de equipos farmacéuticos. En los últimos 17 años, aseguré que clientes tomen decisión correcta, reciban todo a tiempo y no tengan problemas con despacho a aduanas. Cada año participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo para seleccionar nuevos modelos de mejor calidad para incluir en mi catálogo. En mi catálogo, hay prensadoras de tabletas, envasadoras blister, recubridoras, equipos de envasado y producción, diversas máquinas de laboratorio y compactas de escritorio para iniciar tu negocio farmacéutico. En cualquier caso, si no encuentras lo que estás buscando, solo avísame y te ayudaré a encontrar las mejores opciones. Brindo datos y diferentes tecnologías a mis clientes sobre equipos y tecnologías. Soy experto, con mucha experiencia propia y de mis clientes aquí, en eso. En mi catálogo, encontrarás diferentes tipos de equipos de China, India, Taiwán, Corea y Europa. Mi equipo te ayudará a elegir el modelo correcto, comprarlos, hacer que los entreguen y despejar la aduana de cualquier equipo a Rusia. Puedes contactarme todos los días, ya sea por teléfono, Skype o correo electrónico. Estoy aquí para ayudarte a elegir cualquier equipo farmacéutico, haciendo uso de toda mi experiencia y conocimientos. Estaré encantado de verte entre mis clientes.